... Bueno, al parecer no es extraordinario Lo que vi es extraordinario, me di cuenta de que tenía la cámara apagada Entonces, pues, no le puede hacer nada ¿Qué les pasó? No se me están dejando pasar aquí ¿A dónde? Ahí arriba, está grave esa vaina Sí, ahí podemos pasar No, a favor, toca volver, ¿no? Digo, no, la moto pasó No, es mejor volver No, 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 no Y para estos canciones de bares van pasar tampoco ahorita No, vamos Y para estos canciones me lo diga Yo creí que venían de pelea con el de la camioneta ¿Qué pasa? ¿A los dedos quieres ir a trabajar o que hermano? Esa chichurro, esa es marada ¡Dale, dale, dale, me siento raro! ¡Puede la llena de un tren con тут! ¿Antonio V2D、 volte que le llevoMAN, V2D, todavía tiene que ser. quiero estar enEsterna ¡Suscríbete! 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 ¡Se me está cayendo un poquitico! ¡un poquitico larga! ¡un poquitico! ¡Cuidado señora! ¡Cuidado señora! ¡No se atraviese! ¡Sinera si llega el video de YouTube! ¡Usted lo atravesa! no sé otra vez se mantiene favorita y y y y y y y y y